Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la que queremos denunciar y unirnos también a la solidaridad internacional para recordar los 60 años de vigencia del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Es una revista totalmente en inglés de dos horas de duración en la que han colaborado y participan activamente los periodistas de Cuba Visión Internacional, el equipo de idiomas y inglés de Radio Habana Cuba, los corresponsales de prensa latina en varias ciudades del mundo, y el mensaje que queremos llevar desde Cuba es, por supuesto, el mismo acompaña a la campaña del red stock de embargos, porque también es un video y, por supuesto, daña a la familia cubana a quienes vivimos en este país y también a los que en otros lugares del mundo quieren conectar con nuestro país.